Centro Santaté ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Entrevista con Luana Gardi, servidora. Me da mucho gusto recibirlos el día de hoy. Estamos de plácemes. El día de hoy se encuentra con nosotros Lara Jaén, una cantante extraordinaria. Y bueno, ya nos va a contar ahorita toda su trayectoria. ¿Cómo estás? Hola Luana, muy contenta de estar contigo y con tu auditorio. Muchísimas gracias. Muy feliz de tenerte aquí en casa. Muchísimas gracias. Gracias. Pues primero vamos a platicar con Lara, porque acaba de sacar su disco, del cual vamos a ver al ratito. Aquí está, aquí lo tenemos. Pero ahorita nos va a platicar de todo lo que conlleva toda la producción de su disco. Pero primero, pues ¿de dónde viene? Lara Jaén, ¿no? Bueno, pues yo soy de la Ciudad de México. Soy oriunda de Azcapotzalco. Y bueno, pues ya como dicen por ahí soy chintolola, pero Dios me perdonó. Oye, pero hace muchísimos años empezaste. Sí, en realidad mi primer encuentro fue con el público a los 15 años en un certamen en la prepa. Y bueno, de ahí pues tú sabes que es ese, no sé, yo siempre digo que como que esa magia que se genera entre el aplauso de lo que tú das primero y luego lo que te regresa la gente es algo que te atrapa para todos los días. Es maravilloso. Es algo que no puedes dejar nunca. Y entre que, bueno, pues estudié y terminé una carrera. ¿Qué estudiaste Lara? Ingeniería industrial. Ingeniería industrial. O sea, nada que ver con el artista. O sea, nada. Nada, pero nada que... Nada que... Aparte que me iba bastante mal con las matemáticas y tenía que machetearle durísimo. Qué gruesa. Pero bueno. Pero bueno, ingeniera. La cosa es que siempre estuve entre la cantada y lo que te llama, lo que realmente pues es tu pasión y tu vida, no puedes abandonar. Está gruesa. Es que siempre me dedicaba a cualquier otra cosa y además a cantar. Y además a cantar. Así es. Pero, a ver, cuéntame una cosa. ¿Por qué de pronto, después de X tiempo, decides enfocarte, enfocar el 100% de tu energía al disco, a la cantada? ¿Por qué? ¿Por qué no antes, pues? Porque, bueno, en este momento de mi vida tengo todas las condiciones favorables para hacerlo. Y porque yo creo que cuando tú tienes un sueño es como un hijo, no puedes abandonarlo, a pesar de lo que sea. Tú debes llevar a cabo lo que tú pretendas y no importa el momento que estés viviendo. Sí, claro. Yo creo que en cuanto, más bien, como que debes prepararte para que en el momento en que se den las condiciones propicias para hacer lo que tú quieres, ¡ay! Lo hagas. O sea, hay que estar como muy listo y muy avispa para no dejar ir el momento. Porque tú bien lo dices, o sea, ¿por qué no antes o por qué? Bueno, por las condiciones que hayan sido, que antes no pudiste, hoy sí, tómalo, hazlo y adelante. Ah, no, por supuesto. Yo, si es como la lotería, no la voy a dejar pasar porque ya no lo voy a disfrutar. Claro que la disfruta uno, ¿no? Oye, cuéntame una cosa. ¿Estudiaste? Entre otras cosas, con mi adorada Lulu Quintero, una maestra extraordinaria que trae la técnica de los Quintero, de Javier Solís, de Pedro Infante, de una escuela maravillosa de vocal, hablando... Cantadora. Maravillosa. Pero también con Yequina Pavón. También con Yequina Pavón. Yo no sabía primero que Yequina daba clases para empezar. Ah, bueno, sí, Yequina ya tiene muchos años dando clases de canto. Lo hecho, actualmente está retomando las clases de canto ahí en la cueva. Ah, no lo sabía, en la cueva de Rodrigo de la Cadena. Ya le estamos haciendo... No, hombre, Rodrigo es amiguísimo nuestro y yo también me he presentado también varias veces ahí con él con muy buena fortuna, por cierto. Pero no sabía que estaba dando clases. Sí, Yequina tiene muchos años dando clases y yo estuve tomando un tiempo clases con él antes de irme a Japón, por cierto. Sí, ahorita vamos a platicar, ahorita vamos a platicar. Y con Lulú pues también estuve algún tiempo, en algún momento participé en este certamen de... Valores. No. ¿Nunca entraste en Valores Juveniles? Pues mira, no, no entré a Lulú Juveniles. Pues mira, no. Sí quería, pero no, no se me dieron las condiciones para hacerlo. Claro. Pero sí entré a La Voz del Herado. Ah, muy bien. Y ahí conocí a José Luis Pau y él me dijo, oye, fíjate que tengo a Lulú Quintero. Y le dije, eso es lo mío. Y entonces ya me fui con Lulú Quintero. Y tomé clases también con don Manuel Peña, pues que es un hombre, bueno. Maravilloso, claro, claro. Y bueno, ahorita estabas platicando, antes de irme a Japón, sí. Lo que pasa es que mi querida Lara fue invitada a participar en Japón en el espectáculo de Bolero y Canción Popular Mexicana durante tres temporadas, acompañada por el trío Los Hacendados de México. Así es. A ver, cuéntame, ¿cómo es que llegas? ¿En qué momento algo se abre, como dices tú, las condiciones se van? Sí, en realidad, sí, te digo, siempre combinaba mi vida cotidiana de la vida y aparte... ¿Puedes decir tema de casa, ingeniera, arquitecta? No, 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 mi tiempo de trabajo, pues como la vida productiva de todo ser humano, ¿no? Tienes que trabajar. De algo tienes que comer, claro. Y también lo combinaba siempre con la música y entonces, bueno, yo trabajaba en, pues en bares, en restaurantes, en peñas, hacía conciertos independientes y demás. Claro. Esa mi vida artística. No, pero que bien, obviamente ahí te forjas, ¿no? Así es. Te forjas, porque ya quien trabaja en, con borrachos, como yo digo, con borrachos enfrente, ya está pero curtidísimo. Yo creo que lo más difícil, lo más difícil siempre es trabajar en restaurante, para mí también. Para mí también, porque nadie te pela, tú estás comiendo. Porque en realidad, en realidad, la gente pues va a comer, para empezar, pero que tú te ganes el hecho que la gente diga, Ey, ya terminé de comer, me quedo, porque me gusta el que está cantando, y entonces sí me tomo una copita. Y oye, pues hasta te pido una canción, la verdad es que se me hace una conquista. Eso es. Es una conquista. Eso es la voz que enamora. Sí, claro. Es el coqueteo, ese enamoramiento. Que así se llama, este, tu disco, ¿no? No, te llamas tú. No, así es como. Así es como te dicen a ti, la voz que enamora. Pero esa coquetería es la que a mí me encanta. O sea, ese momento, el que tú generes, que alguien, oye, ey, a ver, espera, dejo de hacer lo que estoy haciendo, porque aquí hay algo que me está atrayendo, eso ya es, bueno. Es un reto, claro. Es un reto tremendo. Y es como ya meterte a la gente en la bolsa. Entonces, eso es maravilloso. Yo pienso que ese es el público más difícil. Sí, es un público horrible. Oye, Lara, ¿qué te parece si para salir de este bloque, evidentemente ahí te regresamos con la charla, vamos a ver un poco de tu video, este, de... ¿Con cuál video quieres que nos vayamos? Me encanta. Bueno, pues vamos a invitar a que vean de mi nueva producción, Un Arma en Libertad, Tengo Miedo de Perderte. Tengo Miedo de Perderte, con Lara Jaime. Vamos, regresamos. Vamos o regresamos. Tengo Miedo de Perderte, con Lara Jaime. Y a ver, siento un gran temor. Fíjate lo que son las cosas. En un sueño con mi almohada. Tuve ver que te alejabas. Desperté llorando de dolor. Tengo miedo de perderte. De buscar y no tenerte De cansarte y ya no verte Por mis celos y siempre verte Tengo miedo, amor y mi corazón De perderte Fíjate lo que son las cosas En un sueño con mi almohada Pude ver que te alejabas Desperté llorando de dolor Tengo miedo de perderte De buscar y no tenerte De cansarte y ya no verte Por mis celos y siempre verte Tengo miedo, amor, mucho miedo, amor Tengo miedo de perderte De buscar y no tenerte ¿Qué tal amigos? Los quiero invitar a visitar Centro Comercial Santa Fe El centro comercial más completo del país Ubicado en la zona de mayor crecimiento Corporativo y residencial de la Ciudad de México Imagínate, con tres niveles De espacios comerciales totalmente para ti Estacionamiento con capacidad De más de 5 mil autos Las firmas más prestigiadas Y los mejores lugares para comer Los podrás encontrar en Centro Comercial Santa Fe El Centro Comercial está ubicado En Avenida Vasco de Quiroga 3800 En Coquimalpa de Morelos Ya lo saben amigos Centro Comercial Santa Fe Es diversión y entretenimiento Para toda la familia Los esperamos Centro Santa Fe Y ya estamos de vuelta ¿Qué les parece? Una voz lindísima Una voz sensible Estamos viendo verdaderamente Ya me tocó escucharte Evidentemente Antes siempre de entrevistar a alguien Me encanta escuchar su material Leer lo que han hecho De dónde vienen Y por qué Me parece una Una tarea básica Las personas que entrevistamos Evidentemente está muy escueta La información Si tengo Por eso Lo mejor es que me la platiques tú Después de que te vas a Japón Invitada Porque las condiciones se dan También te fuiste a ¿Cómo se llama? ¿Yohanesburgo? Sí Y luego Brasil Yohanesburgo Y este Híjole ¿A dónde más te fuiste? Pues he estado Primero fuimos a Brasil Con un guitarrista extraordinario Que se llama Manu Montenegro Fuimos invitados Para la fiesta mexicana En Brasil Ya ves que en todas las embajadas Se hace la fiesta mexicana Y entonces Bueno En algunos países Hay la posibilidad De que vayan artistas mexicanos Hay otros donde no Por ejemplo Si un país cuenta Con buen mariachi Como por ejemplo Colombia Pues así como que dicen Pues nos traemos a los colombianos Por si tenemos mariachis Que son buenísimos Pero en esta ocasión Fuimos a Brasil Y estuvimos en Río de Janeiro Estuvimos en Brasilia Ay que precioso Y estuvimos Sí pues digo La verdad es que Brasil pues es maravilloso La gente es hermosa Sí, la gente Yo no sé Pero yo creo Tú me dirás Si es cierto Que la música mexicana Es muy querida en todo el mundo Es muy bien recibida Absolutamente Y además en cuanto tú dices Soy mexicano Algo mágico se abre Claro Entonces nos identifican Con el tequila Y la fiesta Todo el tiempo Con el Nos identifican Con la fiesta Como cascabeles ambulantes Pues sí Pero curiosamente También en México La música brasileña En la época De los 50, 60 Tuvo un auge Tremendo aquí Con la chica De Ipanema Pero cuando empezó A entrar todo este tipo De música Y del goza Claro Fue una fusión Y bueno Pues es que Entonces aquí también En México Queremos mucho Sí, queremos mucho A los brasileños A los brasileños Así es Y luego te fuiste A Johannesburgo Sí, ahí fui Acompañada De un mariachi Y bueno Pues la verdad Es que fue La fiesta mexicana Como sucede Bueno, está la distancia Entre 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 América Perdón Entre Sudáfrica Sí estaba bien yo América y África Es mucha La distancia De pronto Sí hay mucho Desconocimiento Respecto a lo que Es nuestra cultura Absolutamente Entonces A mí me pareció Eso Maravilloso Porque fue La fiesta mexicana Había muchos Muchos productos Mexicanos Que se estaban Dando a conocer Por allá Y aparte de todo Pues estaba la música Y ya ha entrado Pues que te ven Portando el traje De mariachi ¿No? Ya que te ven Con el sombrero Es así como Esto qué Qué maravilla ¿No? Claro Y bueno Escuchar el cascabel Que es la música Ranchera Y escuchar Pues la magia Que genera Los chiflidos Y el baile Que además Iban también Baigarines Ay qué padre Fue muy lindo Ay qué lindo Fue muy grata La experiencia Qué maravilla Y bueno Pues para nosotros También Porque pues tuvimos Acercamiento A una cultura Que a veces Pues desconocemos ¿No? Y decimos Sudáfrica Yo tengo Yo tengo que decirte Que lo desconozco Completamente Pero fíjate Siógenes Es una ciudad Cosmopolita 100% Preciosa Pues Digo Con todos los servicios Evidentemente Porque era colonia inglesa Sí Claro Entonces Pues este Tiene Tiene todo Pero lo maravilloso Y atractivo Es que Pues también Tienen Los Este Reservas ecológicas Claro Maravilloso Vas a hacerse Un paseo Y todo Yo recuerdo Muchos son de la park Visítenlo Véanlo A través de internet O cuando puedan Hay que conocerlo Porque es un lugar Maravilloso Hectáreas De De uva Ay que lindo De rí Y Y este Y bueno Pues estás en contacto Directo con la naturaleza Y todo fue una experiencia Maravillosa Además que probas Carnes exóticas ¿No? Sí De cosas que Sí me quiero imaginar Las cosas que se comen Ella Sí Juntos Sí Sí Aquí por ejemplo Comemos Luego comen Carne de cocodrilo ¿Te acuerdas? Allá por Tabasco En la zona del sureste Mira yo no tenía gusto Pejelagarto Y todo eso Hasta que Hasta que dijeron Se los están acabando ¿No? Pues sí Somos predadores Somos predadores Completamente Sí, sí es cierto Este ¿Qué te parece? ¿Qué tema No te late Que vayamos a escuchar Ahorita en video Para que la gente Te vaya conociendo más Porque a mí me gusta Que la gente Te vea en acción Gracias ¿No? Vamos a invitarlos A que vean este tema Que es del compósito De Adrián Valdez Y se llama Imperfecciones Y pues habla Acerca de Esta parte En la que Vives con una persona Sabes que no es perfecta Y aún así La quieres y la aceptas Ay bueno Pues eso nos pasa A casi todos ¿No? Digo si no ¿Qué haríamos? A todos los enamorados ¿Cuáles son tus redes sociales? Lara Janén Oficial En Facebook YouTube Y Twitter Ah, perfecto Y en mí recuerden Arroba Luana Gardi Y también en Facebook Y en Twitter Ahí me pueden encontrar Y también recuerden El Twitter de nuestro canal Arroba G.A. Channel TV Es donde los pueden encontrar Los pueden tuitear Y también pedirnos Y mandarnos sugerencias De a quién quieren que invitemos A toda la programación Que tenemos aquí Desde Kitty Brachas Trocenda Más que moda Está Larroña Se pega Estamos los otros Está Sextasis Con Marisa Yergo Digo Y un gran elenco Así que los invito A que se metan A nuestra página De G.A. Channel En YouTube O también En www.gachannel.tv Ahorita volvemos Ahorita volvemos No es lo perfecto Ni lo más bello Es cierto Porque tiene defectos Pero lo quiero yo Es tormenta Y es calma Casi nunca Se calla Pero llena mi alma Me llena el corazón Su virtud es la vida Su virtud Su sonrisa Su virtud La manera Para entregarme amor Su virtud Es la vida Su virtud Su sonrisa Su virtud Su virtud La manera Para hacerme El amor Es un hombre Aunque a veces Pareciera que es niño Con su corazón Con su abrazo Con su beso Conquista El color De sus ojos ¿Qué tal amigos? Los quiero invitar A visitar Centro Comercial Santa Fe El centro comercial Más completo Del país Ubicado en la zona De mayor crecimiento Corporativo Y residencial De la Ciudad de México Imagínate Con tres niveles De espacios comerciales Totalmente para ti Estacionamiento Con capacidad De más de 5 mil autos Las firmas Más prestigiadas Y los mejores lugares Para comer Los podrás encontrar En Centro Comercial Santa Fe El centro comercial Está ubicado En Avenida Vasco De Quiroga 3800 En Coquimalpa De Morelos Ya lo saben amigos Centro Comercial Santa Fe Es diversión Y entretenimiento Para toda la familia Los esperamos Centro Santa Fe Y ya estamos de vuelta Amigos En este tercero Íntimo bloque Platicando con Laura Jaén Un placer Verdaderamente Que estés aquí Con nosotros Y bueno Fuera del aire Me platicabas Que estamos ahorita En un proceso Estás en un proceso Donde te vas a De gira De gira de promo A través del concurso Que gané en el Imer En el Instituto Mexicano En la Radio He tenido acercamiento O ellos me Me hicieron tener acceso Pues a otras A otros países Y ahorita tengo Invitación para ir a Cuba A Argentina Y a Chile No tengo las fechas confirmadas En cuanto las tenga Las subas en tu página En tu página principal Que es Lara Jaén Oficial En Facebook Y en Twitter ¿No? Así es Para que sepamos Y también Bueno Voy a enseñar esta linda Linda foto Porque es de Blanca Charolet A la cual le mando Un abrazo Y un beso enorme Porque la quiero muchísimo La quiero muchísimo Y hemos compartido mucho juntas Pero como siempre Hace gala de un trabajo excepcional ¿No? Sí, bueno No tienes ni que decir nada Ella habla sola con sus fotografías Sí, es muy buena Muy buena Yo feliz con su trabajo Oye Cuéntame Me estabas diciendo Que hay un tema Que te Que crees Que genera como polémica Que tu amor La otra Controversia Es una canción Que me dio Alejandro Correa Y bueno Pues la Es con el tema Con el cual Llegan las nuevas voces Del bolero Y pues ahora Tenemos esta versión En bolero pop ¿Pero por qué dices Que genera controversia? Pues porque el tema Es un poquito picoso Pues habla de un amante Habla de un amante Que casi no hay ¿Verdad? O sea, yo casi no conozco Es que salen otros países Aquí en México Casi no No, hombre Ahorita Está O sea, vaya El punto es Que es un tema Sumamente actual Es un tema Actual Es que no pasa de moda Tú Nunca Yo por más que platico Con la gente Nunca va a pasar De moda Nunca va a pasar de moda Lo que pasa es que Como siempre La sociedad en México Somos muy doble moral Por un lado Cacheta Y por otro lado Este ¿Cómo se van a hablar? Yo definitivamente Canto Para todo público ¿A ti te genera controversia? ¿A ti personalmente? No, a mí no me genera Ninguna controversia A mí ningún tema Me genera controversia Yo creo que soy Bastante Abierta Soy bastante Tolerante Porque Vaya No se trata ni de tolerancia Yo creo que simplemente Es cuestión de respeto Por las personas Por lo que cada quien Decida Son elecciones Y se acabó Y además Puede ser que en un momento De tu vida Elijas cierta situación Y mañana la cambies O sea Y mañana pasas a ser la esposa Y otras pasas a ser la otra Entonces bueno Ya sabes Nunca sabes Bueno y desde este mundo Tan maravilloso Que está pasando ahora Y tan abierto Que estamos viendo Ya no puede ser la otra Puede ser el otro Claro Aparte Aparte no sabemos Hay una diversidad No sabemos si es la otra De la mujer o del hombre Ajá O sea ella solamente Está diciendo Yo soy Aquí me planto Este es mi papel Pero no sabemos De quién es Claro Es a lo que voy Todavía no eres Caprichorio Eres carajo Y te saludan 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 Imagínate esta carrera Con tantos desencantos ¿Qué haces? Yo digo que La carrera artística Es como la puerta al infierno Está empedrada de lágrimas Sí Bueno sí Se llora mucho Se goza mucho Pero se sufre muchísimo A veces como que Todo el mundo piensa Que todo es muy lindo Y hay que bonito Y la entrevista Y hay que padre Pero sí Detrás hay un trabajo muy ardo Sí Muy muy ardo Ah y estás hablando de ti Que eres una persona Pues que ya sabe Lo que quiere Que estaba entrándole Con toda la fe del mundo Y todo Pero las personas Que yo conozco Muchas, muchas Que las agarró Desde muy chiquitas Que de pronto Se vieron inmersas Saben que les gusta Y aparte No saben hacer otra cosa Claro No saben hacer otra cosa O sea Este es un mundo ¿No? Para bien o para mal Entonces no lo No lo La perspectiva De la carrera No es la misma Claro Tuya Que de una persona Que tiene toda la vida En esto Y que nada más Se enfocó en eso O sea Es otro rollo Sí Es otro mundo O sea Entrar con madurez En esta carrera Aparte que es Maravilloso Siente que me da Como cierta Cierta calma Porque siento que Tengo las riendas De mi vida yo El disco se llama Un alma en libertad Justamente por eso Porque me siento En un momento En mi vida En el que me siento Libre Para hacer lo que yo quiero Del modo en que yo quiero Siento que no le estoy Entregando los hilos De mi vida a nadie Siento que soy yo La que está buscando Cómo hacer las cosas Cómo obtener las cosas Y lo maravilloso Lo bueno es que Las puertas se me van abriendo Mira hoy estoy aquí Y mañana me habla Alguien más Para otra entrevista Entonces La verdad es que Me han dado cabida Y esto Esto me encanta Pero por supuesto Ha sido muy placentero Verdaderamente me siento En plenitud Aunque tiene sus demoles Y tiene la parte atrás De pronto que dices Este Me falta esto Me falta lo otro ¿No? No es que Mira Aparte como Vamos a ser honestos O sea la cuestión Es que Traemos una disquera atrás Pero la cuestión Es que son disqueras Que también están luchando Claro O sea somos independientes Producción independiente Y las producciones independientes Son producciones muy valientes Muy Hablo de teatro Hablo del medio discográfico Mucho más Ni se diga Claro Porque artistas siempre hay Olvídate Si son temas inéditos En este momento En el que todo el mundo Hasta el más famoso Vuelve atrás Y dice Me agarro de lo que ya es famoso ¿No? Entonces la verdad es que Es una osadía doble El decir No Yo quiero Y traigo una propuesta nueva Yo quiero presentar lo mío Que es La fusión A mí me encantan Las fusiones Porque amo El bossa Porque amo el jazz Porque amo La bachata Porque hay otros ritmos Que me encantan Porque creo en el bolero Porque creo en las letras buenas Y porque creo también En los compositores Y en lo que yo puedo ofrecer Para el país Y aparte siempre Ahorita bueno Hay una playa De nuevos compositores Maravillosos Maravillosos Que vale la pena Escuchar sus temas Vale la pena Arriesgarte con ellos Fíjate Alejandro Correa es conocido Por Porque Primera voz De los tres caballeros Por tantos años Pero ve que maravilla Es un compositor Extraordinario Claro Adrián Valdez Pues Él trabaja en otra cosa Y además es un compositor Que también es maravilloso Que agarro pinzón Entonces La verdad es que Que ellos Es un honor Verdaderamente Desde que alguien Te digo Oye Creo que tu voz Puede funcionar muy bien Para cantar esta canción ¿Qué te parece? Y decir ¿Sabes qué? Yo voy a tomar el riesgo Yo quiero que en mi país Me conozcan Yo quiero Que la gente sepa Que hay otras cosas Y me subo O sea También quiero que ellos Se suban al barco Por supuesto Y creo en un En un Joven Talentoso Para hacer los arreglos Que la verdad Me encantaron los arreglos De Abraham Se lo agradezco mucho Y entonces Sí Nos subimos Todos al barco Todos empujamos Todos Jalamos Y la verdad Claro La carrera está al mismo tiempo Ha tenido súper buena Por supuesto Porque bueno Hasta los músicos Son encantadores Los músicos maravillosos Están entre ellos Héctor Díaz Que es el director musical Está del Titino Este Está David Pérez La verdad La guitarra maravillosa De Javier Saldana Está también Arturo Fragoso Que muy bien Que me acompaña siempre Y está en el requinto Entonces Qué maravilla Y saco un vas Que es Los ramiritos Que les decimos Se te va a olvidar Alguien Mejor ya Vas a ilustrarlo Con unas fotografías Muy lindas Que nos va a hacer favor Lara De dejarnos Y para todos ustedes Y para el encanto De todo el público Muchísimas gracias Gracias a ti Te agradezco Te agradezco Ya cuando esté en otro medio También te invito Claro que sí Te invito para que vayas A promo A promo Nos damos un beso Y les dejamos nuevamente Redes sociales Claro Lara Jaén Oficial En Facebook, Twitter y Youtube Para que nos escriban Nos hagan comentarios Y bueno pues que visiten Los videos Ay si son malos No comenten Muchísimas gracias Por las cosas lindas Exactamente Por las cosas lindas Muchísimas gracias Lara Karina Gracias a ti Muy amable Y muy amables A todos ustedes amigos Por haberme acompañado También El día de hoy Quiero hacer Una mención Como honorífica Y un Reconocimiento A un querido amigo Que lamentablemente Mañana se tiene que ir Parte de aquí De G.A. Channel Nos ha acompañado aquí Por Por mucho tiempo Está detrás de las cámaras Pepe Quirós Al cual le agradezco enormemente Que me hagas favor De acompañarme Mañana parte para Houston Y este Y bueno Te vamos a extrañar Muchísimo Pepe Muchísimo Ya te extraño Y no te has ido Pero muchas gracias Pepito Muy amable Siempre por tu cariño Y por tu entrega A G.A. Channel Y a mi proyecto Muchas gracias Gente quiere llorar Sí No Te queremos mucho Pepito Bravo Pepe Gracias Gracias Lara Gracias a ustedes Gracias a ustedes Tu amor La otra La que no tiene recuerdo De una boda La que vive muy feliz Aún con su sombra La que sabe que jamás Tu apellido llevará La que te ha dado su cariño Y algo más Tu amor La otra La que no debe creerse Tu señora La que piensa solo en ti A todas horas La que siempre te dirá Que te adora de verdad Y se conforma con un rato Nada más Yo soy la otra Que te brinda horas prohibidas Estás en su cama Que se esconde Y por amarte Está callada La que triste Te despide De madrugada 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 ¡Gracias! ¡Gracias!